en la tarde de hoy nos sirva de crecimiento y de provecho. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, Amén, Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros, San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros, Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Continuamos, ¿verdad?, compartiendo, Padre, este primer capítulo del llamado a la santidad de esta exhortación apostólica del Santo Padre. Y en el programa de ayer veíamos distintas experiencias, distintos hombres y mujeres que en ese caminar agradaron a Dios, siguieron hacia adelante a pesar de sus imperfecciones y caídas, pero cómo el Señor vio la entrega, la fidelidad, el volver su mirada hacia Él, el fijar su mirada hacia Él y cómo lograron alcanzar esa santidad. Interesante cómo Pablo motiva, confirma la fe de su discípulo Timoteo haciendo memoria histórica, recordando a su abuela, recordando a su madre y diciéndoles esa fe que tú tienes, la debes a ellos. Como es mucha también de las experiencias que nosotros hemos vivido. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras comunidades han sido, podríamos decir, ese hogar, esa hoguera donde se ha encendido el don de la fe. Y como decía Pablo a Timoteo, ¿verdad? Una fe sincera, ¿verdad? Una fe auténtica, una fe de entrega, una fe de alegría, una fe que verdaderamente fue cimentada, ¿en dónde? En el seno de un hogar, de una iglesia doméstica. Y que no importan las imperfecciones o las caídas, lo más importante es levantarse y seguir adelante, agradando al Señor. Pues vamos a dar el salto y seguimos avanzando. Ahora vamos al número cuatro de este capítulo primero, el llamado a la santidad. Los santos que hay, perdón, los santos que ya han llegado a la presencia de Dios, mantienen con nosotros lazos de amor y comunión. Por eso es que en el credo, una de las fórmulas dice, creo en la comunión de los santos. ¿Y qué quiere decir esto? Que nos ayudamos. Nosotros creemos firmemente que así como nos ayudamos en la tierra unos a los otros, también los hermanos que han partido hacia la casa de Dios, nos ayudan a nosotros. Y también ayudamos a aquellos que están en el proceso de purificación. De ahí que la comunión de los santos es algo más que una palabra, es sobre todo una experiencia vital, esa corriente de amor que se desarrolla entre todos nosotros cristianos y cristianas. Lo atestigua el libro del Apocalipsis cuando habla de los mártires que interceden. Vi debajo del altar las almas de los degollados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que mantenían. Y gritaban con voz potente, ¿Hasta cuándo, dueño santo y veraz, vas a estar sin hacer justicia? Fíjate que interesante que nos define cuál es la función de los santos, especialmente de los mártires. Interceder. Nosotros creemos en la oración de intercesión. Nosotros no adoramos santos, nosotros adoramos a Dios, pero creemos que así como hemos sido amigos en la tierra, como hemos sido buenos vecinos en la tierra, pues también tenemos vecinos en el cielo. Y ellos nos ayudan, así como cuando tú le das azúcar al vecino, o le das café, o le llevas un regalito, lo que sea, o le prestas una pala o un martillo, o te prestan el barco y un cleaner, o te dan un litro de leche, qué sé yo cuántas cosas bonitas hacemos. Lo mismo sucede con aquellos que han partido. No nos desconectamos. Porque, como dice el credo, creemos en lo visible y lo invisible. Esa vida en Dios. Y gritan, gritar quiere decir que oran. ¿Hasta cuándo, dueño santo, y verás, vas a estar sin hacer justicia? ¿Qué se entiende por justicia? Buscar el bien común. ¿Qué se entiende por justicia? Dar a cada uno aquello que necesita y le urge. Y esta es la tarea. Esta es la forma en que nosotros, si queremos ser santos en la tierra, tenemos que hacer lo mismo. Si los santos nos ayudan desde el cielo, pues nosotros nos debemos ayudar en la tierra unos a los otros. Podemos decir que estamos rodeados, guiados y conducidos por los amigos de Dios. ¿Qué es un santo? Ahí tiene la definición. Un santo es un amigo que me guía y me conduce. Y además me rodea. Un verdadero amigo siempre está ahí. Y los santos son, y las santas son nuestros amigos y amigos. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. Frase hermosísima, ¿no? Voy a repetirla. No tengo que llevar yo solo lo que en realidad nunca podría soportar yo solo. ¿Quién dijo esa frase? Esa frase la dijo el Papa Benedicto en la homilía solemne de su inicio en el Ministerio Petrino, el 24 de abril de 2005. San Antonio María Claret decía una frase parecida que a mí me gusta mucho, tipo oración. Señor, dame colaboradores para poder hacer con otros lo que yo solo no puedo hacer. Entonces, en la medida en que estamos rodeados, guiados y conducidos por amigos, no tengo yo que llevar solo lo que en realidad nunca podía soportar. No podía soportar solo. Entonces no te creas que eres tú el único. Ahí en esa pequeña comunidad que tienes en tu hogar ahora, no creas que estás solo. Tienes unas personas a tu lado que te ayudan a soportar, ¿verdad? Esta experiencia y esta vivencia de la pandemia juntos. Por eso el Papa Benedicto decía también ese día. La muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Fíjate qué frase. Me protege, me sostiene y me conduce. Te lo crees. Te lo crees de verdad. En la vida normal, ¿quién te protege, quién te sostiene y quién te conduce? Los que te quieren. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus amigos, tus amigas. Pues no los perdemos. Si lo hacen en la tierra, ¿cómo no lo van a hacer desde el cielo? Por eso hay gente que corta toda comunicación, se aísla. Ay, pues está perdido una oportunidad maravillosa. O si corrigen a alguien, se molestan cuando nos corrigen. Mira, el que te corrige lo hace porque te ama. ¿De dónde viene la palabra corrección? ¿De dónde viene la palabra corrección? De corregir. ¿Y qué significa corregir? De corregir, de cambio de vida, de cambio de actitud, de emprender algo nuevo. Corregir viene de corregis. Corazón regis, regir el corazón. Me corrige quien quiere orientar mi corazón. ¿Vieron? Su juego de palabras, como siempre. Él le gusta jugar con las palabras, pero ¿cómo nos orienta? Y no es lo mismo regañar que corregir. Y entonces la gente muchas veces dice, el padre me regañó. El padre no regaña, el padre corrige. Lo que pasa es que a veces somos tan sensibles, que es lo que usted estaba diciendo, que nos enchismamos y nos entrompamos. La corrección siempre me lleva a mí a crecer. Ahora bien, hay que saber hacer la corrección. ¿Y cómo yo sé si lo que yo estoy haciendo es una corrección o es un regaño? Mira, brega con un adolescente. Los adolescentes nos enseñan. Si usted empieza a tililí, 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 hasta que el muchacho dice, ¡ya! Usted está regañando. Pero si usted es adolescente y se siente y le dice, mira, explicas, eso que hiciste no es correcto. Y le da las razones, eso es corregir. Y a veces nosotros regañamos más que corregir. Por eso a veces la gente se siente más regañada que corregida. La idea no es regañar, la idea es corregir. Porque ya lo ven como una cantalera, ¡ay, ya viene este otra vez con lo mismo, ya viene este otra vez con lo mismo! Y no te dan las razones, es decir, ¡eso no se hace así! Pero no te explican por qué no se hace así. Entonces hay que saber explicar. Por eso en la confesión sucede lo mismo. La confesión es un diálogo donde con fe, con fe, si yo hablo, tengo una conversación con fe, yo al declararme pecador pido ¿qué? La orientación. Entonces no basta que me digan, déjame a María un Padre Norte y vayas en paz. No, hay que pedir la orientación. Pero si esa orientación te suena a regaño, no te hace crecer, te estanca. Correcto. Esto es, Padre, y yo recuerdo que me ha servido para la vida una hermana, me lo explicó un día, me dice, mira, si cuando tú corriges a alguien, tú vas, es abruptamente, pues obviamente se va a cerrar. Esto es como la mata de moririví. Tú tocas la mata de moririví, ¿qué hace? Inmediatamente se cierra. Pero si tú vas suavecito, tratas de rozarla suavecito, ella se va a mantener abierta. Entonces es la experiencia de la corrección. Es la experiencia de lo que usted decía hace un instante, cuando un padre se sienta con su hijo y dialoga y le explica por qué, siempre va a haber una apertura. Si quiere ser buen papá, ¿sabes lo que tiene que hacer? ¿Qué hay que hacer, padre? Sembrar una mata de moririví. Ajá. Y practicar. Si le hablé bruscamente. No, si la toca. Oh, si la toca. No, es que cuando usted lo dijo, como que me vino a la cabeza, yo, mira, ahí hay un método. Ajá. Es como cuando uno está jugando con las manos, que le dan así en las manos a uno. Para que no tocan, no tocan, no tocan, no tocan, no tocan. Pues tiene uno que ingeniárselas. Si buscamos cosas prácticas, las vamos aprendiendo. ¿Y esto nos ayuda a qué? A caminar en la santidad. Y por eso, ¿verdad? Como decía el Papa Benedicto XVI, la muchedumbre de los santos de Dios me protege, me sostiene y me conduce. Así es un padre, así es una madre, así es una familia, así es Dios, así es un amigo. El amigo me protege, el amigo me sostiene. Así es un pastor. Y el amigo me conduce. Por eso, número cinco nos dice. En los procesos de beatificación y canonización se tienen en cuenta los signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, la entrega de la vida en el martirio y también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. ¿Cómo se hace un proceso de beatificación? ¿Y por qué lo hacen santos? Pues, aquí lo explica. Hay un camino, hay un proceso. Por ejemplo, ahora que está en el proceso de beatificación de la Madre Dominga, ¿qué se está mirando? Se tienen en cuenta los signos. ¿Signos de qué? De heroicidad. ¿Dónde? En el ejercicio de las virtudes. ¿Cuáles virtudes? Las normales. Fortaleza, temblanza, justicia, etc. La entrega de la vida en el martirio. Sí, el que da la vida por Jesucristo, le pegan un tiro por confesar su fe, esa es la prueba. Entregó su vida. Pero también los casos en que se haya verificado un ofrecimiento de la propia vida por los demás, sostenido hasta la muerte. Maximiliano Colbert, por ejemplo. O las monjas de clausura, o mi abuela que ofrece su vida por mí, o podríamos hacer un listado de personas que han entregado su vida, ofrecieron su vida por los demás y lo sostienen hasta la muerte. Y lo hacen por Cristo. En este caso de la pandemia, tenemos muchos mártires, muchos testigos, personas que han ofrecido su vida. ¿Dónde? Recogiendo la basura. ¿Dónde? En los hospitales. Apurando, atendiendo y otras mil cosas que ustedes saben que se están realizando. Y que si nos ponemos a enumerarlas, quizás la lista no nos daría. Continúa diciéndonos el número cinco. Esa ofrenda expresa una imitación ejemplar de Cristo y es digna de la admiración de los fieles. Recordemos, por ejemplo, a la beata María Gabriela. Padre, ¿cómo se diría eso? Léalo, ¿cómo está ahí? Sac-Jedú. Que ofreció su vida por la unción de los cristianos. Hermana, lea bien. ¿Qué ofreció su vida? Por la unción de los cristianos. Por la unión de los cristianos. No es lo mismo unción que unión. Por la unión de los cristianos. Aunque, si tiene unción, une. Une. Pausamos y en breve regresamos. ¡Vamos! Con un vaso de fe al Cristo verá. Con un vaso de fe al Cristo verá. ¡Vamos! 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 Baja el río, baja el río, baja el río, pase a Jordán. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. Con un paso de fe a Cristo verás. a Cristo verás, a Cristo verás. ¡Un, dos, cuatro! ¡Un, dos, cuatro! Con un vaso de fe al Cristo verás. ¡Un, dos, cuatro! Con un vaso de fe al Cristo verás. 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 ¡Un, dos, cuatro! Con un vaso de fe al Cristo verás. Con un vaso de fe al Cristo verás. Con un vaso de fe al Cristo verás. con espíritu de obediencia. Entonces, esta religiosa ofrece su vida por la unión de todos los cristianos. Una muchacha joven, 25 años, a plena gente en la vida contemplativa, a orden de los cistercienses, que se dedican a la oración, y ahí, en plena juventud, descubre su enfermedad, y en vez de amargarse, hace de su vida una ofrenda, y la ofrenda la hace por la unión de los cristianos. Por eso es interesante, ¿verdad?, lo que decía aquí, como la cita del Santo Padre Francisco, recordando, y pone un ejemplo de tantos santos, ¿verdad? Vamos ahora al número siguiente, que tiene un título, una cápita, que dice, Los santos de la puerta de al lado. Vamos a ver quiénes son. No pensemos solos, no pensemos solos en los ya beatificados o canonizados. Por eso es que nosotros, el 1 de noviembre, tenemos una fiesta. Es la fiesta de todos los santos y santas. Y ahí celebramos a todas esas personas que han vivido su camino de fe intensamente y han llegado a la patria celestial y que no han sido canonizados. Canonizados quiere decir que entran públicamente en el listado que la iglesia tiene de personas reconocidas por sus obras, como decíamos ahorita, signos de heroicidad en el ejercicio de las virtudes, entrega de su vida por el martirio, o que hayan ofrecido su vida por la iglesia por una causa justa. Continúa diciendo el número 6. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes. Importante eso. El Espíritu Santo derrama santidad. Y la gente se empeña en ver pecado por todas partes. Ah, eso es pecado, eso es pecado. Porque no ven las cosas buenas. No solo tenemos que ver el Espíritu del mal, que sí, que sí, que obra. Pero por amor de Dios, miremos más el Espíritu del bien, el Espíritu Santo que obra, derrama santidad por todas partes. Por todas. Fíjate qué interesante. Por todas partes. En el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres. El Evangelio de ayer. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. ¿Para qué lo entregó? Para la salvación. No aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Cuando uno lee un poco la vida de algunos santos de la iglesia, se da cuenta que es como una red de amistad. Y esa red de amistad se va entrelazando. Por ejemplo, época de San Francisco de Asís, tienes a Santo Domingo de Guzmán, tienes a Clara de Asís. Es curioso. Cuando uno va mirando un poco el hilo, se comienza a dar cuenta que es como una constelación. Y donde hay gente buena, el bien se pega. Correcto. Santa Teresa, San Juan de la Cruz. San Antonio María Claret, la fundadora de las Carmelitas Bedruna, la Madre París, y así sucesivamente. Es decir, San Juan Pablo II, Santa Teresa de Calcuta. Por poner ejemplos últimos, es una red. Entonces, miramos más lo negativo y no lo positivo. El Papa con esta carta nos está diciendo, aprendamos a ver la acción del Espíritu Santo. Entonces, en tu casa, basta que haya uno que sea santo para que tú veas que esa santidad comienza como el buen perfume, se le pega a todo el mundo. Como que hay que tener cuidado con algunas acciones negativas. Por ejemplo, si yo me enojo con una persona, ese enojo que yo tengo, ayer creo, cuando hablábamos de eso, repercute en usted, usted persigue a la salud y se le sigue pegando. Pero con el bien. Pues en vez de lo negativo, hagamos lo positivo. Seamos un buen perfume. Un buen perfume. Que da una fragancia rica en ese entorno, en esa comunidad donde me congrego, donde me reúno, donde estoy presente. Y en esta pandemia, que en este distanciamiento social que nos mantiene en nuestras casas, ¿cómo ser ese buen perfume? ¿Cómo oler esa experiencia de Dios y de santidad en nuestra vida? La santidad se da en un jardín. Y en ese jardín, cuando es variado, tienes de todo. Tienes rosas, tienes lirios, tienes jazmines, tienes violetas, tienes margaritas, tienes claveles, tienes amapolas, tienes de todo. Y cada uno, en el esplendor de lo que es, hace que ese jardín sea hermoso. No monótono. La variedad. Y por eso hay gente que se santifica de una forma y otros nos santificamos de otra. No todos pueden ser razas, no todos pueden ser religiosos, no todos se casan, pero en la variedad, en esa diversidad, lo importante que es amar y hacer del amor una acción, una obra. Continuamos. El Señor, en la historia de la salvación, ha salvado a un pueblo. No existe identidad plena sin pertenencia a un pueblo. Cuidado con esos santos solitarios, que hay gente que se aísla y no quiere saber de los demás. Ni una monja de clausura, por muy en clausura que esté, se aísla. Si usted visita un convento de hermanas contemplativas se dará cuenta o de frailes de hombres contemplativos se dará cuenta que son gente que está muy conectado y dice, Dios, pero usted no sale de aquí como usted se entera. Porque hay antenas de conexión. Me preocupa el mundo, no estoy en el mundo, no soy del mundo, pero estoy en medio del mundo. ¿Y qué hacen? Interceden, oran, piden, suplican. Es nuestra realidad. Es la conexión de ser parte de un pueblo. Es como el cuerpo humano. Hay parte del cuerpo que se ven y hay parte del cuerpo que no se ven. Hay órganos que son externos y órganos que son internos. Pero todos tienen una función y uno no es más importante que otro. Lo importante es que haga lo que tiene que hacer y lo haga bien. Por eso, nadie se salva solo, como individuo aislado, sino que Dios nos atrae tomando en cuenta la compleja trama de relaciones interpersonales que se establecen en la comunidad humana. Dios quiso entrar en una dinámica popular en la dinámica de un pueblo. Interesante. Sentirnos pueblo de Dios. De eso vamos a hablar después de la pausa. Volvemos ahorita. Con un vaso de fe al Cristo verá. 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 ¡Los cuatro! Con verán las montañas, caminar sobre aguas, caminar sobre el fuego, de un lado en su palabra. Baja el río, baja el río, baja el río, vamos hacia el portán. Baja el río, baja el río, baja el río, hacia el portán. Con un vaso de fe al Cristo verá. 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 Cristo verá. A Cristo verá. Con un vaso de fe al Cristo verá. Con un vaso de fe al Cristo verá. Con un vaso de fe ¡Dos, cuatro! 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 Pero lo interesante es cómo el Papa conecta con el pueblo de Dios. Este concepto de pueblo de Dios lo recupera el Concilio Vaticano II. Pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios. Nos salvamos en racimo. No nos salvamos aisladamente. Y esto todavía hay que trabajarlo mucho porque hay personas que viven aisladas de los demás. No tienen conciencia de ser parte de un todo. Y el todo es más que la parte. Es uno de los conceptos o principios que el Papa Francisco en el Evangelii Gaudium resalta mucho. Entonces, nos dice, nadie se salva solo como individuo aislado. Dios nos trae, nos atrae, tomando en cuenta, y esta es una frase interesante, la compleja trama de las relaciones interpersonales. Compleja. Se no obvia que somos personas de pensamientos distintos, de razas distintas, de pueblos distintos, con distintas visiones. Pero esta compleja trama crea relaciones interpersonales que se establecen, se entretejen en una comunidad humana que Dios quiso que entrara en una dinámica de pueblo, en la dinámica de sentirnos que todos somos iguales, hermanos y hermanas, amigos y amigas. Es interesante, porque rompe el esquema de algunos que se desconectan, que viven fuera de la realidad, que se aíslan. Por eso, aislamiento, distanciamiento, o un detente, o un retiro, o, no sé, podemos buscar mil excusas para cortar las relaciones con los demás. Y usted decía en un programa de estos días, padre, que ni aislamiento, ni distanciamiento es igual, ¿verdad? Son distintas frases, distintas palabras, y aquí mismo el Papa pues no los expresa, y usted acaba de nuevamente retomar. Somos un pueblo distinto, pensamos de manera distinta en esas relaciones interpersonales, pero Dios quiso entrar en una dinámica popular, en la dinámica de que somos pueblo de Dios. Y un pueblo concreto, porque fíjate que Jesús se encarna en un pueblo concreto, que es el pueblo judío. Es muy interesante, porque hay cuatro evangelios que conocemos, pero hay una frase muy común entre los predicadores, que hay un quinto evangelio. ¿Y cuál es ese quinto evangelio? La tierra santa. Cuando uno visita tierra santa, uno dice, es que Jesús tenía que nacer allí. Porque la topografía te ayuda a entender todo este concepto de ser caminante, vivir en el desierto, tierra fértil, el lago. Por ejemplo, cuando uno ve al río Jordán y se da cuenta que baja. Es la catequesis de la bajada, para luego subir al tabor. Hay que verlo, hay que visualizarlo. Los lugares, el mar de Galilea, lo que implica ser mar, porque se le llama mar y es un lago, que son pescadores y agricultores. En fin, hay toda una catequesis escrita en el estilo de vida de las personas, pero no se quedó ahí. Ese evangelio pasa. Y entonces se necesita uno que haya bebido de las dos fuentes, y ahí aparece Pablo. Pablo, y Pablo es el encargado como de pasar a la cultura griega, romana, el evangelio de los hebreos, de los judíos. Y así la iglesia se va cada vez ampliando más. Y por eso, la encarnación que hizo Jesús en el pueblo de Israel, es la misma encarnación que nosotros como iglesia estamos llamados a hacer en todos los pueblos. Jesús recibió el mandato de ir al pueblo de Israel, pero Jesús nos ha dado el mandato a nosotros de ir a todas las naciones. Por eso, ser cristiano no es ser judío, no es ser de una cultura específica, es algo mucho más amplio. Por eso católico significa ser universal, visión universal, desde una experiencia cultural concreta, pero abierto al universal. Por eso, ¿verdad? Desde Aparecida, ese discipulado misionero, para que todos nuestros pueblos tengan vida y vida en abundancia. O sea, para todos, no para unos poquitos nada más, sino para todos nuestros pueblos puedan tener esa vida y una vida abundante. Fíjate ahora como el Papa dice, ¿dónde ve la santidad? ¿Dónde él quiere que nosotros también fijemos nuestra mirada para descubrir dónde está esa santidad tan bonita de pueblo? Pues mira lo que él dice. Interesante. Cuando dice paciente, es el que recibe, el que sufre. Miren ahora el listado. A los padres que crían con tanto amor a sus hijos. Fíjate, criar. Es la crianza. La crianza normal, pero también la crianza difícil. Yo admiro mucho las personas que tienen hijos con impedimentos, con necesidades especiales. Porque si cuesta educar a un niño normal, un niño que tiene, o una niña que tiene impedimentos especiales o necesidades particulares, es mucho más fuerte. Por ejemplo, un niño autista, un niño ciego. Síndrome de Down. Síndrome de Down. Es decir, son héroes. Son verdaderos héroes, verdaderos santos, virtudes heroicas. ¿Cómo preparar ese niño o esa niña para que no se sienta marginado de la sociedad, sino que asuma protagónicamente el papel que le corresponde y alcance la santidad? Definitivamente. Y para eso hay que tener un carisma, una delicadeza, un amor. Yo creo que Dios, cuando Dios concede hijos con este tipo de condición, Él va cultivando en el corazón de los padres ese amor. Le da vocación. Es que es una vocación. No todos pueden. Es una vocación específica. Definitivamente. Y se lucha y se defiende. Y si lo hace por uno que es normal, entre comillas, por cuánto más uno que tiene una necesidad particular o especial. Continúa diciéndonos. En esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa. Desde que se levantan al amanecer o se acuestan tardísimo. Yo a veces pienso en los camioneros. Por poner un ejemplo. O en la gente que recoge la basura. A veces no valorizamos tanto los que tienen ese servicio en la comunidad mecánico. Cosas que uno dice, ¿y eso? No, porque lo que vale son los abogados, los juristas, los jueces, los sacerdotes, el gobernador, el presidente. ¿Y quién construye patria? ¿Quién construye patria? Si no es el sencillo, el de huir, el de abajo. En los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia, para seguir adelante día a día, veo la santidad de la iglesia militante. Fíjate la clave. Constancia. Perseverante. No se desanima. Esa es muchas veces la santidad. Esa es muchas veces la santidad. Lo demás es un cuento. De la puerta de al lado. De aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios. O para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Es interesante esto porque a veces la gente se acerca a uno, sacerdote o obispo, en este caso este servidor. Ay, porque usted está más cerca de Dios. Y yo los miro, sí. Con una envidia. Ore por mil que usted está más cerca de Dios. Y me dice, Dios mío, si supieran. Cuando uno ve sus vidas, me dice, pero si tú eres una estrella, eres una perla. En este firmamento hermoso. El santo de la puerta de al lado. Que viven cerca de nosotros. Que son un reflejo de la presencia de Dios. La clase media. En el misal hay, podríamos decir, como distintos títulos que se dan los santos. Están los santos apóstoles. Los santos mártires. Las santas vírgenes. Y están los confesores. ¿Quiénes son los confesores? Los de la clase media. Los hermanos, que son la mayoría. Porque la mayoría en la iglesia son la clase media. Es decir, los que hacen las cosas normales. Y hacen que esta tierra, esta sociedad nuestra, funcione. Esta sociedad nuestra encaje. Entonces, te felicito. Tú eres un santo de la clase media. Hacer lo que tienes que ser. Ser perfume oloroso. Buen ungüento. Para que nosotros, los que de alguna manera tenemos cierto servicio un poquito más especializado. No nos desviemos del camino verdadero. Continúa diciéndonos el Papa en esta exhortación, en el número ocho. Dejémonos estimular por los signos de santidad que el Señor nos presenta a través de los más humildes miembros de ese pueblo. Que participa también de la función profética de Cristo, difundiendo su testimonio vivo, sobre todo con la vida de fe y caridad. Dejémonos estimular. Es decir, que te mueva su ejemplo. Que te impulse. Que te oriente. Que te guíe. Pensemos cómo nos surge Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Sugiere. Pensemos cómo nos sugiere, perdón, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que a través de muchos de ellos se constituye la verdadera historia. El nombre normal de esta santa que está en el convento es Edith Stein, que era judía y era una mujer brillante, una lumbrera. Tiene una serie de escritos filosóficos maravillosos. Una serie de teorías extraordinarias en la línea de la filosofía y de la cultura. Entró en el Carmelo, pero era judía y murió Marte. En la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Así que en esta pandemia surgen grandes santos y profetas. Curiosamente, leyendo un poco la historia, cuando nace Santa Catalina de Siena, hubo una epidemia muy grande. Definitivamente. Es curioso. O sea, Dios no abandona a su pueblo y suscita a aquellos líderes, aquellos servidores, aquellos santos y santas, que el pueblo más adelante necesitará para echar adelante la construcción del reino. Por eso dice, en la noche más oscura surgen los más grandes profetas y los santos. Sin embargo, la corriente vivificante de la vida mística permanece invisible. Esa es una corriente. No se ve. Los místicos no se ven, pero se sienten, se experimentan. Seguramente, los acontecimientos decisivos de la historia del mundo fueron esencialmente influenciados por almas sobre las cuales nada dicen los libros de historia. ¿Y dónde está esa gente? Pues metidos en las casas, metidos en las comunidades, metidos en los barrios, metidos en los conventos de clausura. Gente que ni brilla, que nadie le toma fotos, que no salen en selfies, que no salen por Facebook, digo, por Facebook, por streaming, por todo esto que aparece en la prensa, en la televisión. No son calladitos. Son esa fuerza invisible, esa fuerza del agua subterránea. Y cuáles sean las almas a las que hemos de agradecer los acontecimientos decisivos de nuestra vida personal. Es algo que solo sabremos el día en que todo lo oculto será revelado. En otras palabras, la acción del Espíritu, la acción del Dios, que a través de signos visibles, nos hace llegar la fuerza de lo invisible. Esa fuerza de Dios que transforma, que mueve. Esa fuerza de Dios que motiva, esa fuerza de Dios que impulsa y que se da a consecuencia del santo que vive en la puerta de al lado. Continúa diciéndonos el Papa en esta exhortación, en el número 9. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. La santidad es el rostro más bello de la iglesia. Por eso también los padres de la iglesia en su catequesis dicen que los santos son como las joyas de las mujeres. Son las perlas, las esmeraldas. Por eso en nuestras iglesias católicas tenemos alrededor del altar imágenes que recuerdan que los que se viven en el altar ha habido hombres y mujeres concretos, Domingo, Santo Domingo, Santa Teresa, San Francisco, el Beato Carlos Manuel, Santa Soledad, Madre Dominga, Teresa de Calcuta. Esos que nos rodean en las imágenes que ponemos nosotros, nos estimulan para que nosotros cuando salgamos de ahí, hagamos lo que ellos hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Pusieron el evangelio en práctica. ¿Cuál evangelio? Lo que celebramos en la liturgia. Por eso dice, la santidad es el rostro más bello de la iglesia. Pero aún fuera de la iglesia católica y en ámbitos muy diferentes, el espíritu suscita signos de su presencia que ayudan a los mismos discípulos de Cristo. Pues no se crean que los santos solo son católicos. Ajá. Mahamal Gandhi, por ejemplo. Por poner un ejemplo conocido, Luther King, y así sucesivamente miles y miles de otros hombres y mujeres que a través de su servicio en la sociedad dan testimonio de esa belleza. Por otra parte, San Juan Pablo II nos recordó que el testimonio ofrecido a Cristo hasta el derramamiento de la sangre se ha hecho patrimonio común de católicos, ortodoxos, anglicanos y protestantes. Cualquier mártir que haya dado la fe por Jesucristo, que haya dado la vida por Jesucristo, todas las comunidades cristianas lo reconocemos. En la hermosa conmemoración ecuménica que él quiso celebrar en el Coliseo durante el jubileo del año 2000, sostuvo que los mártires son una herencia que habla con una voz más fuerte que la de los factores de división. Podemos tener diversas tradiciones cristianas, pero la sangre de los mártires nos une a todos. Ánimo pues, camina la santidad, hermano, no se desanime. Seguro que no, padre. Hacia allá vamos caminando todos día a día, paso a paso, en todo ese diario vivir que tenemos. Como dice la gente, te tranca y barranca, avanzamos sin cesar. Fijo en los ojos en Jesús. Se nos acabó el tiempo, continuaremos mañana con esta hermosa reflexión, este diálogo sobre esta carta del Papa Francisco. Alégrate y regocíjate, alégrate y alaba, alégrate y haz de tu vida realmente un canto de bendición al Señor, porque en él hay vida y vida en abundante. Oramos pidiendo a la Santa María, Madre de Dios, su asistencia. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoiga nuestras súplicas, antes bien de todo peligro. Líbranos siempre, Virgen gloriosa y bendita. Santa María de Guadalupe. Ruega por nosotros. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Salude al santo que vive a su lado y dígale, alégrate y regocíjate. Pasen buenas tardes. Buenas tardes. Hasta mañana. Con un paso de espera, Cristo verá. 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 Cristo verá. Cristo verá. Con un paso de espera, Cristo verá. Con un paso de espera, Cristo verá. Cristo verá. Con un paso de espera, Cristo verá. Con un paso de espera, Cristo verá.